Bueno, es bueno estar con ustedes esta mañana. Necesito asegurarme que tengan una de estas tarjetas en su posesión si quieren tomar notas. Si no, levanten la mano y las personas que tienen, unas personas pueden entregarles una tarjeta. No más asegúrenos que tengan una. Sí, los hombres que han estado en estudios bíblicos de hombres, he cubierto esto hace cuatro años, perdón, si estoy duplicando algunas cosas. Estamos en este lugar en el mensaje a través de Josué, que es mi lugar favorito. El título, como pueden ver en esta nota, están recibiendo, es los que matan gigantes y vamos a atravesar muchas escrituras y buenos días a nuestro norte y Odessa. Es muy bueno tenerlos con nosotros. Vamos a cubrir muchas escrituras esta mañana y no va a estar en la pantalla. Así que espero que tengan una Biblia con ustedes. Si no tienen una copia de las escrituras, pero tienen un dispositivo digital, espero que tengan una Biblia ahí. Si no, bájenla rápidamente y podemos empezar a buscar esto. Lo que tengo que hacer con ustedes al principio y va a tomar la mayor parte de nuestro tiempo juntos es darles un fundamento bíblico y luego vamos a usar eso mientras empezamos llenando a líneas y espacios en blanco. Una palabra de advertencia es un estilo de mente particular. Algunos de ustedes ya tienen la pluma en la mano que ya quieren llenar los espacios en blanco y no me van a escuchar hasta que yo les dé una palabra para llenar un espacio en blanco. Si esos son ustedes, necesito que se calmen un momento. a través de eso como les funcionen mientras atravesamos esto. Lo que digo es que he conocido tantas personas, personas que han llegado después de mensajes y me han dicho, nos dices, me diste dos y dijiste que nos ibas a dar tres, no me poderías que me des el tres y a veces yo ni sé cuál es el número tres. Otros ni saben de qué estoy hablando, pero bueno. Voy a definir un gigante. No hay un lugar en las notas para que yo escriba eso, pero lo pueden escribir arriba. Es una definición corta, pero les voy a dar esta definición para que puedan estarla pensando en cuanto a qué es un gigante en su vida, cuáles son los gigantes en nuestras vidas. Aquí está mi definición y les voy a dar también información de eso. Mi definición de un gigante es cualquier persona, lugar o cosa que me previene ganar. Lo voy a decir otra vez y por qué he escogido la palabra ganar. ¿Por qué uso esa palabra? Cualquier persona, cosa o lugar que previene que yo gane. No estoy tratando de hablar del evangelio de prosperidad con ustedes. No me gusta la palabra ganar en el sentido de que pierdes todo para Cristo, dicen las Escrituras, pero también quiere decir que ya no pierdo todo por Jesús, termino ganando. La razón por la que usé la palabra ganar es porque es la palabra más pequeña que pude encontrar para describir otra frase que usamos en la iglesia. Voy a leer la definición con la otra frase que hemos usado aquí y lo pueden mantener en su mente o escribirla si gusten. Un gigante es cualquier persona, cosa o lugar que me previene, que no permite que yo me convierta en todo lo que Dios me ha diseñado y llamado para hacer. Ya nos han escuchado tal vez o tal vez no usar esa frase que lo que queremos hacer es ayudarnos a ustedes, convertirse en todo lo que Dios los ha llamado y dotado para hacer. Si han seguido mi proceso de pensar, eso es ganar. Si yo me convierto en todo lo que Dios quiere que yo sea, que me ha llamado a hacer, entonces estoy ganando. Gigantes no quieren dejar que yo gane. Voy a empezar las Escrituras y mientras atravesamos estas Escrituras, vamos a estar desempacando cómo se ven los gigantes en mi vida y en tu vida. Vamos a leer muchas Escrituras. ¿Están listos? Todos los que están emocionados por matrimonio. Todavía perdieron por dos puntos anoche. Estoy pagando a esas escuelas. Pueden al Antiguo Testamento, al libro de Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 13. Vamos a ver ocho textos bíblicos esta mañana, así que alícense. Estamos empezando al principio, vamos a movernos hacia la derecha. Números, capítulo 13. Les voy a dar el contexto histórico. El grupo original que dejó Egipto ha llegado hacia el río Jordán para cruzar a la tierra prometida. Esa es la generación antes de la generación que vemos en el libro de Josué. Tal vez sea un poco confuso si no han estado leyendo, pero es el grupo original que se fue con Charlton Heston. Números, capítulo 13. Llega a la orilla del río Jordán y Dios continúa refiriéndose a este lugar como su tierra. ¿Están conmigo? Números, capítulo 13. Números 13 nos dice que Moisés mandó un grupo de espías para ir a ver la tierra. Hay doce. Y regresan y diez de ellos dicen, no podemos hacer eso. Entonces, vamos a seguir leyendo el capítulo 13. Voy a empezar en el versículo 27. Estoy en medio del párrafo. Este fue el informe. Están hablando con Moisés y Aaron. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Y era un lugar agricultural increíble. Pero, versículo 28. Pero, el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos en Aquitas ahí. Y en esta definición simple, los descendientes de Anak o los Anakitas son grandes. La Biblia los llamaba gigantes en algunas interpretaciones. No piensen de ellos como como las historias de niños, como Jack and the Beanstalk. Necesitan imaginarse como un gigante de siete pies, cinco pulgadas, como Arnold Schwarzenegger. Como el Terminator. Si no saben quién es, básicamente, quiero que se vayan de esta noción de historias de niños que tenemos a veces de gigantes, que son estas personas gigantes. Pero, si son un grupo de personas grandes, ellos son grandes. Son de Texas. No, son masivos. Y son guerreros. Los descendientes de Anak ganan. Asustan a las personas. Y eso es lo que está sucediendo. Versículo 29. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Vayan al capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Tienes dos hombres, Josué y Caleb, quienes yo definiría como guerreros. Y están dispuestos a pelear. Ellos creen que son ganadores por quien son ellos en Dios el Padre. Ven al capítulo 14. Vayan al versículo 5. Esto es después del mensaje de los 10. Todas las personas están atemorizadas. Y por cierto, todos aquí en este salón son líderes. Porque el liderazgo es influencia. Nada más, nada menos. Todos tienen influencia sobre personas. Pero aquí está lo que asusta. Casi todos nosotros en este salón tenemos gigantes con los que no estamos tratando. Y estamos pasando a la siguiente generación. Y ellos van a estar atemorizados por esos gigantes también. Y haces que tu familia tenga miedo a esos gigantes porque tú no tratas con ellos. Vamos a averiguar cuáles son algunos de estos en un momento. Eso es lo que está sucediendo en el capítulo 14. La nación completa tiene miedo porque 10 personas regresaron y le dijeron hay muchos gigantes y no los podemos matar. Vamos al capítulo 14, versículo 5. Entonces Moisés y Aaron cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Están quebrantados. Ahí estaba también Josué, hijo de Nun y Caleb, son los guerreros que les dije, hijos de Jefone, los cuales habían participado en la explotación de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita. Escuchen lo que dijeron. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Muy buena, dice la Escritura. Si el Señor se agrada de nosotros, fíjense en su mentalidad. Vamos a pelear, ganamos o perdamos porque ganamos. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en la tierra, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Escuchen. Así que no se rebelen contra el Señor. Acuérdense, la razón por la que desobedeces es porque no crees. La razón por la que no vas tras gigantes es porque no crees que el Dios está dentro de ti. No es tan suficientemente grande para matar a esos gigantes. Vean, dice, ya son pan comido. Dice, este obstáculo nos va a ayudar a ganar lo que están diciendo. no es pan para nosotros. Dice, no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. Vamos hacia la derecha y vamos al libro de Josué, donde hemos estado estudiando este estudio, Josué capítulo 11. Esa generación de la que acaban de leer en el libro de Números murió. Y una nueva generación se ha levantado que tiene que enfrentar a los gigantes. ¿Están conmigo? Mucha escritura, pero estamos bien. ¿Están conmigo? Así que Josué, capítulo 11. La nueva generación ha cruzado el Jordán, pero van a tener que pelear o luchar a los mismos gigantes. Van a tener que pelear contra las mismas personas. Así que están, ya cruzaron el Jordán y llegan a Josué, capítulo 11, y vayan al versículo 21. Dice, en aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas, a los anaquitas, los mismos personas, son los huachines, y los mata. Dice, del monte Hebrón, de Bir, de Anán, y de la región montañosa de Judá e Israel. Llega, encuentra a gigantes sirios. Mate dice, habitantes y ciudades fueron arrasadas por Josué. Ninguna anaquita quedó conmigo en esa tierra que ocupó el pueblo de Israel. No quedó ni uno, dice. Dice, su presencia se redujo solo a Gaza, Gat y Azot. Así que, los rojos fue conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés y le entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. La razón por la que es tan importante, vamos a hablar de eso en la semana que entra también es porque muchos de ustedes, sus hijos y sus nietos están esperando que ustedes traten con los gigantes que han lastimado su familia por generaciones y los siguen pasando. Siguen dejando que entren a sus familias porque ustedes no tratan con los gigantes en sus propias vidas. Vamos ahora al capítulo 14. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Probablemente me ponga emocional leyendo esta parte porque para mí es uno de los top 5 para mí de todas las escrituras. Recuerden los dos hombres que eran Josué y Caleb eran los que querían que ganara Israel. vean esta historia porque los hijos de Israel y Caleb todavía ya la hicieron después de 40 años. Vamos al versículo 6. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El que visita a Caleb, hijo de Jefón, le pidió a Josué, imagínense este guerrero ya viejo, tiene 85 años, lo van a ver en un momento. Tiene 85 años y ha vivido suficientemente largo con la gracia de Dios para ver la tierra prometida. Llega con su amigo de pelea y van a tener una conversación. Dos guerreros viejos. Dice, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cádiz Barnea. Imagínense, estos guerreros hablando de eso. ¿Se acuerdan de lo que Moisés nos dijo? Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me vio desde Cádiz Barnea para explorar el país y con toda franqueza me informé lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Los veo, no sé qué tipo, no sé dónde están, pero lo dice en el versículo 9, y ese mismo día Moisés me hizo este juramento, la tierra que toca en tus pies era herencia tuya y de tus descendientes para siempre porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. Necesitan descansar en esta historia o quedarse en esta historia un momento porque estaba listo para pelear por 40 años o más. en otras palabras, nunca había una temporada donde no estaba listo para pelear para los perseguidores y sigue diciendo versículo 10, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy, este es día con mis 85 años. Vean el versículo 11. Y el Señor me ha mantenido con vida y todavía tengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo la misma energía que tenía entonces. Espero que entiendan esto de alguna forma. Espero que se puedan imaginar. No sé cómo se veía él, pero de seguro se veía bien. ¿Sabes lo que estoy hablando? No caminé y decía, ¡Hey, Josh! Este hombre está a punto de ir a la guerra. Ya pasamos la temporada de las personas en ese tiempo ya no vivían hasta los 900 como en Génesis. Está más cerca de comprar una tierra para enterrarse de ir a la guerra. Aquí está mi pregunta. ¿Cuántos de ustedes con décadas bajo su cinturón todavía están dispuestos a pelear contra los gigantes que vienen tras sus familias y que vienen tras de ti? ¿Cuántos de ustedes solo siguen haciéndose para atrás? Y dice, en versículo 12, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión desde ese día. Tú bien sabes, desde ese día tú sabes que los anaquitas habitan ahí en los gigantes y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los a expulsar es el territorio tal como ha prometido. Él dice, yo estoy dispuesto a morir para pelear a los gigantes los que antes de mí no quisieron hacer. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? Yo quiero conocer a ese hombre. No sé cómo se vea cuando lleguemos todos al cielo, pero ese hombre va a estar peleando por ahí, pero vamos a seguir avanzando hacia la derecha. Vamos a segunda de Samuel, Génesis, exoelítico, número de Deuteronómicos, después de Jesús, y llegan a primera de Samuel. Y van a pasar a Ruth rápido y luego van a llegar a segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21. es tan importante porque tú estás familiarizado con la historia, tal vez. Si no estás familiarizado con la historia, estás familiarizado con la versión de niños que contamos de David y Goliath. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado David y Goliath? Y así es como David y Goliath funcionan en nuestras mentes. Es como ligeros ovecitos como David toca la harpa y pide ovejas y llega un día y dice, ¿por qué nadie lo pelea? O pelea con él. Y la forma como lo imaginamos porque tenemos esta idea de que David marcha y es el que toca harpa y tiene esta sortera y dice, ven, fíjense en esto y te voy a dar. Pero cuando lees la historia, cuando te regresas, David era un guerrero. De hecho, no era nada más una resortera, era en ese tiempo les decían resorteros que con esta tira de piel y podían matar a pájaros en el aire 300 yardas. Y tú pensabas que tú podías cazar párrafos. Pero era un guerrero. Pero aquí está la situación. La mayoría de ustedes solo saben de David y solo saben del hecho de que David mató un gigante, pero no saben que una vez un hombre demostró que puedes matar a Arnold y muchas personas se dieron cuenta que ellos también. Fíjense, vayan a 2 Samuel capítulo 21 y vayan al versículo 15. Los filiseos reanudaron la guerra contra Israel. Estos son varios capítulos después del incidente de Goliath y David. Pero David salió con sus oficiales para hacerles frente, pero David se quedó agotado. Versículo 16. Así que intentó matar un gigante llamado Isbi Benob. Era como un descendiente de Arnold de los gigantes que iba armado con una espada nueva y una lanza de brose que pesaba más de 3 kilos en herramienta muy pesada. Sin embargo, ese hijo de Sarbia fue en herida y vio al filisteo y lo mató. Hasta ese momento las personas no estaban matando gigantes, pero ya que alguien decidió matar en el nombre de Dios. Entonces decían, yo también puedo. Así que esta persona mata Isbi Benob. Y luego dice, sin embargo, ahí los soldados de Saria le hicieron este juramento, nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla. No sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Versículo 18. Algún tiempo después hubo en Gol otra batalla con los filisteos. ¿Por qué estoy leyéndoles esto? Porque los gigantes siempre llegan. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero necesitas seguir luchando y matándolos. Versículo 18. Dice, algún tiempo después hubo en Gol otra batalla con los filisteos y en otra ocasión Sibekai, el husatita, mató al gigante Sab, también era otro descendiente de los gigantes. Otro descendiente de los gigantes. Y en 19, en una tercera batalla que también se limó el Hanán, son nombres difíciles de enseñar, pero el Hanán, hijo de Yaret, Oriín, oriundo de Belén, mató a Goliat, el gitita, cuya lanza tenía una hasta tan grande como el rodillo de un telar. 20. Hubo una batalla más en Gata, ahí había otro gigante. Un hombre altísimo que tenía 24 dedos, seis en cada mano y seis en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas. ¿Era descendiente de quién? De los gigantes. También este se puso a desafiar a los israelitas. Pero imagínense esto, cuando fue otra vez tras tu familia, cuando fue tras tus descendientes otra vez, hay una repetición ahí. Dice, pero Jonatán, hijo de Shammah, que era hermano de David, lo mató. Y en caso de que no se lo perdieran, estos cuatro gigantes que eran descendientes de Rafael y Tita cayeron a manos de David y de sus oficiales. O en la mano de todos los que siguieron su ejemplo. Vayan a Primera de Crónicas, capítulo 11. Primera de Crónicas, capítulo 11. Primera de Crónicas, capítulo 11. Primera de Crónicas, capítulo 11, y vayan al versículo 22. Versículo 22. Esta es otra historia que espero que no se haya perdido porque a veces uno se venga estos versículos porque se ven aburridos. Pero Primera de Crónicas, 11, versículo 22. Y este primer nombre va a aparecer contra, voy a llamarlo Ben. Ben, Ben Arias, hijo de Jehoiada, era un guerrero de capsel que realizó muchas hazañas. Escuchen esto. Derrotó a dos de los mejores hombres de Moab. Y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. Yo pienso que es increíble que está caminando. Hay un león que voy a pelear con él, voy a ganar. No sé cómo se imaginan. Versículo 23. También derrotó a un egipcio que medía como 12 metros con siete pies y medio. Y empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de tela Ben Arias. Espero que se imaginen esto. Ben Arias, que no llevaba más que un palo, él arrebató la lanza y lo mató con ella. Me da gusto que tres de ustedes piensan que esto es simple porque yo pienso que el que mata león dice, ¿verdad? Y le quita la lanza y lo mató con su propia lanza. Una vez que empiezas matando gigantes, puedes levantar a otra generación que va a ver los mismos gigantes que tú peleaste con ellos y decir, no, te voy a agarrar. Y la pregunta es, ¿has empezado a ganar para que tus hijos y nietos puedan ganar también? Esta persona iba a pelear con gigantes y leones. Dice, en el versículo 24, tales hazañas hizo Ben Arias, hijo de Joyada, y también él ganó fama con los tres valientes, pero fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los treinta valientes. Además, David lo puso al mando en su guardia personal. Si ven del 26 en adelante, verías aún más guerreros. las personas alrededor de ti están esperando que tú empieces a ganar. Les voy a llevar a otro pasaje. Hasta el Nuevo Testamento, vayan al libro de Romanos. Y para los de ustedes que están esperando que si vamos a llenar un espacio en blanco, ya estamos analizando los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Espero que estén viendo mientras están pensando en los gigantes de su vida la mayor parte del tiempo. Siempre son muy internos. Si hay personas involucradas, las personas no son la situación tanto como las cosas internas. Son la situación. Romanos, capítulo 8. Un capítulo increíble donde Pablo, el esposo, nos está diciendo por el Espíritu acerca del Espíritu estando adentro de nosotros, acerca del poder de Dios que está dentro de nosotros. Muchos de ustedes están esperando que Dios saca un milagro para erradicar a los gigantes en sus vidas. Aquí está el problema. Ya hizo un milagro adentro de ti. Está esperando en ti para que empieces. Estás orando, quita esto Dios, quita esto Dios, quita esto Dios. Como todos los israelitas estaban haciendo cuando Goliath iba a amenazarlos. David llega y dice, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? David llega y dice, ¿qué están haciendo? Y él empieza con la lucha. Eres una gallina. Eres una gallina espiritual porque no tomas lo que Dios ha puesto dentro de ti. Romanos está lleno del Espíritu de Dios adentro de ti. Y luego llegas a Romanos capítulo 8, versículo 37, y dice lo siguiente. Solo un versículo que quiero que vean porque vale su vida. Sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores a través de él. Puedes leerlo de esta manera. por medio de aquel que nos amó. Somos ganadores. Otro pasaje de Escritura. Sigue yendo a la derecha, casi hasta el final. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Sigan buscándolos conmigo. Este es el último. Bueno, no es cierto. Vamos a buscar otro más después de este. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 4. Y luego, haz sus plomas porque ya vamos a llenar unos espacios en manos. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 4. Primera de Juan 4, 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Es un término de querido. Queridos hijos, queridos hijos son de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Número uno. ¿Estás listo? Número uno. Para la gran mayoría, eso significa a la mayoría. Para la gran mayoría, los mismos gigantes viven en cada tierra en cada tiempo. Para la mayoría de nosotros, los mismos gigantes viven en cada tierra en cada tiempo. ¿De dónde viene ese punto? Le leí cientos de años de historias en las Escrituras. Y vez tras vez, los mismos gigantes, tal vez unos tienen seis dedos y seis dedos, pero siguen llegando. Les voy a leer unos gigantes para que puedan empezando a procesar cuáles pueden ser algunos de sus gigantes. Estos son todos gigantes con los que yo trato. Duda de uno mismo. Uno dice, no, no es cierto. La persona más arrogante que he conocido en mi vida. Eso es porque dudo de mí mismo. Duda propia. Estoy seguro que alguien en este saludo que llega el gigante a tu vida y te dice, tú eres débil. Tú no vas a ganar. Tú no tienes. Tú eres demasiado esto, tú eres demasiado esto, no es suficiente de esto. No tú. Y ese gigante ha estado marchando en el valle de tu vida por siempre. Aquí hay otro. Cambio. El gigante del cambio. Vamos a tener que enfrentarlo como iglesia y la mayoría de las iglesias no matan el gigante del cambio muy bien. Falla moral. Lo voy a decir de esta forma. De tu pasado. Ese gigante llega mucho. ¿Te acuerdas de esto? ¿Verdad? All right. He just shows up, man. It's the same. He's always in the same album you play. Temor. El gigante del temor. Aquí hay otro. El gigante de la flojera. La flojera. Si procrastinas, tal vez. Aquí hay otro. Culpa. Culpa. Y si tienes otra palabra, también vergüenza. ¿Están conmigo? Estos gigantes están en todos lados. Casi nunca es una persona, pero los gigantes saben cómo usar a las personas para poder traer a la vida algo que no contra lo que no luchas. Para la mayoría de las personas, los mismos gigantes viven en todas las tierras en todo tiempo. Yo diría de esta forma. Los mismos gigantes viven en las mismas familias, generación tras generación, hasta que tú decides que ya no. Hasta que tú decidas, yo voy a quitarle la lanza de su mano. Ya se acabó aquí. Esto no va a molestar y perseguir a mi familia ya. Número dos. El problema de gigante siempre es más pequeño que el corazón, visión y problema de identidad. El problema de gigante o el gigante que parece ser tu problema siempre es más pequeño que el corazón, la visión y el problema de identidad. Vamos a ver un pasaje más de escritura. Primera de Samuel. Vaya en la Primera de Samuel. Antiguo Testamento otra vez. Primera de Samuel. Capítulo 17. Y este es el lugar donde fue la guerra de David y Goliat. y vamos a entrar un poco más a esto la semana que entra. Primera de Samuel, capítulo 17. Y mientras buscan eso, voy a leerles esta oración que les dije hace un momento. no es lo milagroso tanto como es identidad descubierta y apropiada. Luchar contra gigantes y siendo victorioso sobre gigantes tiene muy poco que ver con algo milagroso sucediendo tanto como tiene que ver contigo entendiendo qué o quién está dentro de ti y el poder que ya posees. Porque el Espíritu de Dios vive dentro de ti. La Biblia dice de esta forma en Romanos 8. El mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos vive dentro de ti para darte vida. Así que, Segunda de Pedro, capítulo 1, dice de esta forma. Tú ya sabes, ya tienes todo lo que necesitas para vida y santidad. Lo voy a parafrasear. Tú ya tienes todo lo que necesitas para ganar. Eso es exactamente lo que eso dice. ¿Vale? Vayan a 1 Samuel, capítulo 17. Recuerden, el problema de gigantes nunca es tan grande que volar. El problema de corazón, visión y identidad. capítulo 17, versículo 45, voy a leerlo en versículo 41. Y el filisteo, que es Goliath, avanzaba hacia David detrás de su escudero. Y voy a leer unas palabras, no estoy agregando a las escrituras, quiero nomás que se imaginen. Es cuando el gigante vio a David, se burló de él porque era un muchacho. Estaba como, me gusta como la escritura dice, que era tregueno y buen mozo. Y con desprecio, y le dijo el filisteo a David, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses, añadió, lo voy a cambiar, dice, el gigante le dijo, te dijo lo mismo a ti y a tu familia que le ha estado diciendo eso por mucho tiempo. Dijo, ven acá, te voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Recuerden, el problema del gigante siempre es más pequeño que el problema de corazón, visión y identidad. Escuchen lo que dijo David al filisteo. David contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Fíjense que no está listo para decirle, y yo voy a venir con una onda. No dijo eso. Pero vengo a ti, dice, en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército, filisteo, las aves del cielo y a las fieras del campo. Este muchacho llega y van a ver la semana que entra cómo él nada más llegó y nunca había estado listo para pelear. Era un guerrero privado listo para ganar públicamente para que otros pudieran ganar también. Porque un guerrero real, un guerrero verdadero nunca gana para él mismo, gana por otros. Pero él vio al gigante de la forma, a través de la percepción visual de yo ya soy victorioso por Dios Todopoderoso. Escuchen, ya terminamos, pero vamos a terminar aquí y espero que Dios nos permita regresar la semana que entra. Yo espero Odessa a todos nuestros campos que esta semana cada vez que tú tengas estos gigantes que lleguen empieces a decir ya lo tengo dentro de mí lo que es necesario para que yo gane. Tal vez no sepan cómo apropiarse de eso y vamos a entrar a la semana que entra, pero no les tengan miedo. Dejen de temerles. Empiecen a escribirlo y luego la semana que entra vamos a hablar de cómo se va a ver ser un guerrero de su familia, su esposo, sus esposos, sus amistades para ser por mucho tiempo. Vamos a orar y Odessa si esperan a un grupo alguien que llegue y personas van a estar enfrente si quieren que personas oren con ustedes o si necesitan hablar con alguien acerca de su caminar con Cristo o con luchas que están batallando. Padre, gracias por la verdad de que el que está en el mundo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Puedes moldear dentro de nosotros un corazón de guerrero para que empecemos a tumbar estos gigantes que han estado molestando familias en generaciones antes de nosotros y que podían molestarnos después también. en el nombre de Jesús. Mientras se van ¿está lista la canción? Tengo esta canción que quiero que escuchen. Se pueden ir pero esto es como mi canción de guerrero y estén listos para escucharlo mientras están caminando.